La ley viene de algún modo a reconocer y darle un lugar relevante a un sector, a una cadena de valor de la provincia de Entre Ríos, que, bueno, independientemente del contexto que usted decía, es un sector productivo que ha crecido, que se ha desarrollado mucho, que en realidad ha crecido hasta Argentina, en general. Bueno, somos el primer exportador mundial de miel y prácticamente el tercer o cuarto país productor en el mundo. Y, bueno, la producción ha crecido, ha crecido la exportación en el cilindro. Bueno, nosotros trabajamos en una ley de agricultura provincial, bueno, pero en realidad, si quieres, responde a la misma estructura que tenía la ley, pero imagínense que nosotros teníamos una ley del año 84, ya de hace muchos años, y lo que planteamos con esta ley, que se discutió mucho, yo creo que en alguna oportunidad con usted lo hablé, pero ya hace algunos años salimos a la provincia en general a discutir la ley, a buscar algunos consensos, algunos aportes, porque se discutió con productores, con fraccionadores, con exportadores, con acopiadores, con cooperativas, participaron gente de... Me acuerdo que nos reunimos en Nuestra Rúa, en Chajarí, en Gualeguaychú, en Novoya, en Cerrito, es decir, la verdad que tuvo una amplia discusión la ley y fundamentalmente lo que persigue la ley es una ley que profundice o ponga el acento en la promoción de la actividad y no tanto por ahí en la fiscalización del Estado en cuanto a controlar tanto, que si bien tiene que hacer controles, intente más a impulsar la actividad y a promoverla. Por ejemplo, establece un mecanismo para declarar las zonas o los departamentos en emergencia pícola, precisamente cuando se dan estas situaciones de contingencias climáticas y de estos contextos, bueno, un sistema para que el Estado pueda declarar en forma rápida zonas de emergencia a los fines de, bueno, establecer medidas que tengan que ver con el diferimiento de pagos en los tributos provinciales o el impulso de planes de financiación para deudas tributarias o la reprogramación del pago de la amortización de créditos que también la ley prevé, bueno, establece determinadas acciones que tienen que ver con el impulso desde el Estado en algunas políticas públicas de la importancia de lo que tiene que ver la miel o todos los derivados de la colmena.